Buenos días, quiero agradecer a los organizadores, sé que detrás de todo esto hay mucho trabajo, quiero agradecer a 3M y a Cipiela por la iniciativa que nosotros venimos recorriendo desde México, Colombia, y nos damos cuenta que realmente es muy bueno estos temas, tratarlos en enfermería. Y a todos ustedes, que yo sé que muchos vienen desde lejos, algunas amigas y colegas vienen desde Viña, y espero poderles entregar lo que nosotros hemos estado trabajando. El objetivo que yo me propuse es, primero, conocer cuáles fueron los inicios de este documento que se gestó hace bastante tiempo. Nosotros pudimos participar el año pasado con Rita en Inglaterra, pero esto viene trabajándose desde el año 2005, donde hubo un consenso de expertos, después del año 2010 en Chicago y el año pasado en Inglaterra. Quiero que conozcamos un poco la etiología y los factores de riesgo de dermatitis asociada a la incontinencia. Vamos, es que yo ya no veo, clasificación de DAI según el consenso, que fue más simplificado. Y vamos a ver unas pequeñas cosas de comprender aspectos de la piel, que son importantes, sobre todo el estrato córneo, para ver cómo lo tenemos que cuidar y proteger. Y finalmente, la presentación del programa de prevención y tratamiento de DAI del consenso. Primero, la incontinencia es un desafío para los profesionales de salud y es un factor de riesgo, todos sabemos, de lo que nos va a llevar a las úlceras por presión. La dermatitis asociada a incontinencia se define como la inflamación de la piel que está en contacto con deposiciones y orina. Un paciente que no tenga incontinencia no va a ser una dermatitis asociada a incontinencia. Y se produce inflamación de la piel que está en contacto con orina y deposiciones y se produce erema, edema, eritema y la piel puede estar denudada o no denudada y eso nos va a llevar a distintos tipos de clasificación. Ahora, un factor que es importante. Cuando un paciente tiene incontinencia y además está dismovilizado, aumenta en un 37.5% la probabilidad de hacer úlceras por presión. La capacidad de los profesionales para ofrecer prácticas basadas en la evidencia en caso de dermatitis asociada a incontinencia se ve obstaculizada por falta de definiciones estandarizadas, falta de terminologías, tanto internacionales como nacionales, falta de protocolos. Por eso que en el año 2007, en septiembre del año pasado, encabezado por Dimitri Beckman. ¿Y por qué no sale? ¿Por qué no sale la lectura? Bueno, en septiembre, encabezado por Dimitri Beckman, nos juntamos en Inglaterra en septiembre del año pasado a tratar y a redefinir los factores involucrados en la dermatitis asociada a la incontinencia. Ahí está Dimitri, bueno, él es el que encabezaba, es una persona joven, él es doctor en enfermería, es belga. Revisamos los conceptos de DAI y finalmente avanzamos en los principios de la prevención, que es lo que vamos a mostrar ahora. Esto es los temas claves que se incluyeron en el documento. La identificación y las causas y factores de riesgo de dermatitis asociada a la incontinencia, el papel de la dermatitis asociada a la incontinencia en el desarrollo de úlceras por presión, la evaluación y la categorización de las dermatitis asociada a la incontinencia y finalmente las estrategias de prevención y tratamiento, que son las recomendaciones del documento, que es el que aparece aquí a la derecha. Bueno, este documento está al acceso de todo el mundo, se baja, está en inglés, como dijo Rita, es fundamental saber el inglés, pero está... Ah, está en español ahora, Paola dice que está en español. La dermatitis asociada a la incontinencia es un tipo de dermatitis de contacto irritativa en pacientes que están con incontinencia urinaria y ofecal. Describe el daño de la piel asociado a la exposición de orina y de posiciones y causa dolor, disconfort, alteraciones del sueño, es difícil de reconocer y el tratamiento significa costos en tiempo, costo económico y finalmente es una complicación que la cual se puede prevenir. DAI la podemos encontrar con otros nombres, como dermatitis del pañal, diaperdermatitis, rach perineal, dermatitis irritativa, lesiones por humedad. Existe dificultad en reconocerlas y diferenciarlas. Hay un estudio que va a salir publicado en la revista de la OLSDT, cuál es la dificultad que presentan los profesionales de salud en la diferenciación y la correcta clasificación de DAI versus UPP. Estamos introduciendo muchas úlceras por presión en estadio, como úlceras por presión tipo 1 y 2, que en realidad son dermatitis asociada a la incontinencia. Rita va a hablar después de la diferenciación. Este desconocimiento lleva a que tengamos una gran variedad en lo que es la prevalencia y la incidencia. La prevalencia de la DAI fluctúa entre 5.6 a un 50% y la incidencia es de 3.4 a 95%. Esta gran diferencia se debe a la dificultad en la correcta identificación y diferenciación de ambas lesiones. DAI está incluida dentro de una serie de lesiones llamadas Moist Associated Skin Damage, que son las lesiones causadas por la humedad. Dentro de estas lesiones causadas por humedad tenemos la dermatitis asociada a la incontinencia, que es la que vamos a ver ahora. Tenemos las lesiones intertriginosas, las lesiones por humedad causadas por las lesiones periodostomales y finalmente las lesiones de una herida. No sé por qué no se ve la lectura. La dermatitis asociada a la incontinencia, la dermatitis intritiginosa, daño por humedad periodostomal y el daño alrededor de las heridas cuando son exubativas. La DAI se clasifica erróneamente como úlceras por presión, siendo muy diferentes. DAI es un problema que va desde arriba hacia abajo, desde el exterior hacia el interior. Y las úlceras por presión, ¿de dónde es el problema? Desde abajo hacia arriba, lo que nosotros vemos es la punta del iceberg. Desde el interior hacia el exterior. Desde la profundidad. Las condiciones son diferentes y por lo tanto deben ser tratados totalmente distintas. La causa por la cual se produce la dermatitis asociada a la incontinencia y las úlceras por presión es muy diferente. Y el tratamiento se enfoca en distintos ítems. Esto que tenemos acá, ¿quién levanta la mano quién diría que es una úlceras por presión? Sin miedo. Sin miedo. Qué bien. ¿Por qué? Sin miedo. Esto es una dermatitis asociada a la incontinencia pura. Pero cuando nosotros estamos en el campo clínico, muchas personas, colegas mías, cuando yo les pregunto van a decir, esto es una úlceras por presión tipo 2. Por lo tanto, estamos clasificando erróneamente, tenemos estadísticas que no son las correctas. Esto, ¿qué es lo que es? Esto sí es una úlceras por presión. Por lo tanto, es fundamental reconocerla. Ahora, ¿cuál es la etiología de la dermatitis asociada a la incontinencia? Dijimos, es la orina y las deposiciones. Vamos a ver cómo se va produciendo el daño. La orina, cuando tenemos un paciente, la orina, la urea, por acción de los microorganismos, se transforma en amoníaco. Esto aumenta el pH y hace que se exponga la piel a una sobrehidratación. Las deposiciones aumentan la actividad de las enzimas, que son proteolíticas, lipolíticas, y las enzimas van a ir a destruir los lípidos intercelulares, que son los que están en la extratocorneo. Por lo tanto, la piel queda vulnerable a un daño por las heces, por los jabones, por la fricción. Aumenta el pH y aumenta la proliferación de microorganismos. Cuando tenemos un paciente que está con doble incontinencia, se suma la urea, el amoníaco, el aumento del pH, acordémonos que el pH nuestro es ácido, lo vamos a ver después, y que nos protege de la invasión de microorganismos, hay actividad enzimática y hay una degradación de las proteínas de los queratinocitos y, por lo tanto, se altera la integridad de la piel. Si a esto le sumamos que al paciente lo estamos limpiando con jabones que no sabemos qué pH tienen, los estamos refregando, estamos causando irritación química y fricción. Irritación física por la fricción, se produce una permeabilidad de la piel aumentada, aumentada a una sobrehidratación de los queratinocitos y disminución de la fusión de barrera protectora. Hay un sobrecrecimiento bacteriano, por lo tanto, la piel se expone a infecciones y hay una piel que está debilitada con un aumento, una disminución de la tolerancia a la fricción y al roce y, por lo tanto, estamos causando la dermatitis asociada a incontinencia. Sumémosle a esto que al paciente lo tenemos bajo colchones, sobre unos hule, cubiertos con pañales que están aumentando la temperatura, aumentando la pérdida de agua transepidérmica, por lo tanto, estamos favoreciendo la producción de la dermatitis asociada a la incontinencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Muy parecidos y algunos comunes a los que son los factores de riesgo de bolsas por presión. Por un lado, tenemos el ambiente perineal. ¿Qué dice el ambiente perineal? Bueno, primero, la tolerancia al tejido tiene que ver la edad del paciente, el estado de salud, el estado nutricional, la oxigenación, la temperatura corporal, pacientes que estén sometidos a antibióticos, pueden estar sometidos con los antibióticos, causar deposiciones líquidas, por lo tanto, van a alterar la indemnidad cutánea, pacientes que estén con inmunosupresores. El ambiente perineal. En el ambiente perineal tenemos el tipo de incontinencia. Si el paciente no es lo mismo tener incontinencia urinaria, que una incontinencia fecal con deposiciones líquidas, tres o cuatro veces al día. La irritación mecánica, el tipo de alergenos, el ambiente húmedo, el tipo de pañal y la oclusividad del pañal van a estar favoreciendo como factor de riesgo el daño de la piel. Y finalmente, la capacidad del paciente para ir al baño. No es lo mismo un paciente que nos va a decir, tengo ganas de orinar o de obrar, ¿cierto?, y uno lo va a poder llevar, o un paciente que está inconsciente, que está desmovilizado y que se queda acostado toda la noche sobre sus deposiciones. ¿Qué pasa con los elementos absorbentes, los pañales? Los elementos absorbentes, ¿cuál es la frecuencia y el cambio de los pañales? ¿Cuál es el tipo de pañal que estamos usando? Los pacientes a veces pueden amanecer toda la noche con el mismo pañal. Por lo tanto, lo vamos a ver con la piel dañada. Hay poca frecuencia, se produce una sobrediterción, los pañales están cerrados, aumenta la transpiración, aumenta la humedad y aumenta la retención de humedad y orina, por lo tanto, estamos dañando la piel. La oclusividad altera la función de barrera de la piel, aumenta la pérdida de agua transepidérmica 3 a 4 veces, aumenta la emisión de CO2 y aumenta el pH de 4.4 a 7.1. El diagnóstico diferencial de dermatitis asociada a incontinencia es fundamental realizarlo con las úlceras por presión. Mediante la historia clínica, ¿viste que ahí no se veía? La historia clínica del paciente, si el paciente no tiene historia clínica de incontinencia, no estamos frente a dermatitis asociada a incontinencia. Luego, la valoración física de los lugares a los cuales van a ser dañados por la dermatitis. ¿Qué lugares son esos? La zona perianal, perigenital, interglútea, músculos, muslos interiores y exteriores, por delante y por detrás. La irritación de la piel es desde arriba hacia abajo, como lo dije. Además, estos pacientes pueden estar asociados a infecciones por candidiasis. Y vamos a observar, como la foto que está en el medio, ¿cierto? Esta coloración roja con erupciones marrón o rojas que son confluyentes. Este paciente es un paciente nuestro, que ustedes pueden ver que la piel está inflamada. Y esta dermatitis se guía hasta el dorso. Además, estaba con hules. ¿Cuál es la clasificación a la cual llegamos en este consenso? Se simplificó. Y va en relación a la severidad del daño de la piel. Uno, es aquel paciente que tiene incontinencia urinaria o fecal, pero que la piel está indemne, como ustedes pueden ver en la foto. Pero la piel está en riesgo. Dos, o sea, la categoría uno, es aquella piel que está enrojecida, pero no hay pérdida de continuidad de la piel. Pero sí aparecen los primeros signos de dermatitis o incontinencia, que es el enrojecimiento de la piel. Y categoría dos, es la piel que está enrojecida, pero en la cual aparece el daño que puede ir desde leve a severo, pero ya hay destrucción de la epidermis. Y puede estar en concomitancia con la candidiasis. Esta es la clasificación simplificada a la cual se llegó. Ahí les mostré una foto. Este es un paciente nuestro, el de acá, el de la derecha. No sé cuándo está el puntero acá. Es un paciente que tiene incontinencia urinaria y fecal, pero además estaba consciente. Por lo tanto, él no era capaz de pedir el achato, que le cambiaran el pañal. ¿Qué consecuencias nos podemos tener en relación a un paciente que tenga dermatitis o incontinencia? Dolor. Incluso con la piel indemne. El paciente puede sentir escosor, puede sentir hormigueo. Picazón. Hay infección cutánea. Hay insatisfacción del paciente y la familia. El paciente les va a referir que duerme mal por este dolor. Hay pérdida de independencia. Hay interrupción del sueño. Hay sobrecarga del personal. ¿Cuánto se sobrecarga el personal, los cuidadores, el personal de los hospitales, con estos pacientes que tienen incontinencia y que además luego se daña la piel? Disminuye. Un paciente que tenga con estas lesiones va a disminuir el concepto de calidad de la atención y disminución de la calidad de la institución. Algunos aspectos en relación a la piel. La piel la vamos a ver como función protectora. Solamente ese aspecto vamos a ver la estructura del estratocorneo y vamos a ver la importancia del pH. La piel como barrera protectora nos protege de la exposición a sustancias químicas o irritantes del medio ambiente y nos protege también de la exposición al exceso de humedad. También la piel, como barrera protectora, evita la pérdida de líquidos y electrolitos. Pero para eso necesitamos tener la piel indemne. Lo que yo les muestro acá, que como parece como celdas de miel, es el estratocorneo. Es una microscopía electrónica del estratocorneo. El estratocorneo está formado por 15 a 20 capas de queratinocitos. Los corneocitos son alrededor de 15 o 20 que se están renovando. Se forman a partir de los queratinocitos de la epidermis y están unidos entre sí por enlaces de proteínas, que son los corneodesmosomas o los desmosomas. Y estos dan la estabilidad al estratocorneo. Los corneocitos tienen en su interior esos puntos azules que se ven que son azúcares y que son factores naturales de hidratación que absorben el agua del medio ambiente y de las capas profundas de la piel. Así el corneocito mantiene su estructura, mantiene la flexibilidad y le da la eficacia al estratocorneo. A su vez, las capas de corneocito están incrustados en lípidos, que son los lípidos intercelulares, formando una estructura como un ladrillo, como lo pueden ver acá. Los lípidos regulan el movimiento de agua desde dentro hacia afuera y viceversa del estratocorneo. Los corneocitos atraen agua desde el exterior al intracelular. Ahora, la pérdida de agua transepidérmica es la tasa de agua que se difunde a través de la piel y se cuantifica esta velocidad. Es así como nosotros tenemos zonas del cuerpo que pierden más agua. Todos nos damos cuenta que por las axiles y por las ingles se pierden más líquido que, por ejemplo, en el tórax o en los antebrazos. Ahora, ¿qué pasa? Esta pérdida de agua transepidérmica se altera con la exposición de las personas a la orina y las deposiciones. Se altera la barrera contra la humedad y en las personas que son añosas, personas de edad avanzada, que además están expuestas a esta incontinencia orinaria y fecal, se altera y son mucho más vulnerables. Por lo tanto, tenemos que extremar las precauciones y la prevención. La función del pH. El pH de la piel es ácido. ¿Y cuál es la importancia? Este pH ácido mantiene las bacterias resistentes contra el microbioma. Mantiene las bacterias controladas. Y por otro lado, el pH asegura la función del estratocorneo y la cohesión y la función de barrera. Por eso es importante que intentamos esto, qué es lo que tenemos que cuidar y prevenir. Ella es Kathy Day, es la secretaria del documento de consenso que lo estamos revisando en Inglaterra, cuando fue entregado en febrero de este año, y hablamos sobre la prevención. ¿Qué es lo que es la prevención? Son todas aquellas medidas que nosotros vamos a hacer para evitar que algo suceda. Queremos evitar esto. La presencia de incontinencia urinaria y ofecal, inclusive en ausencia de daño de la piel, implica la aplicación de un protocolo de prevención de dermatitis asociada a la incontinencia. En relación a prevención, dos cosas. Voy a comparar úlceras por presión. ¿Qué hacemos cuando estamos en prevencencia de úlceras por presión o prevención? La persona que está de café al medio, ella es Barbara Bryden, quien inventó la escala de valoración de Bryden. Es una persona que está viva, que es accesible a todos nosotros, uno le puede escribir y la persona contesta. Cuando fue el terremoto en Chile, fue la primera persona que llamó para ver cómo estábamos. Ella, ¿qué es lo que dice? Primero es identificar los factores de riesgo. Para eso estamos usando escalas de valoración de riesgo. Me imagino que la mayoría están usando Bryden en los hospitales. Luego es mantener el suministro de sangre adecuado y evitar la presión mantenida. Y estamos usando liberadores de presión, cambios de posición, etc. Y finalmente, implementar las medidas preventivas. ¿Qué hacemos en caso de DAI? Y ahí está Michael Gray, el que está al medio, el único hombre, es evitar y minimizar la exposición de orina y las deposiciones. Evitar este contacto con estos irritantes. Luego, mantener la humedad y el pH y la capa lipídica y evitar esta pérdida de agua transepidérmica. Y finalmente, es la implementación de un programa estructurado de prevención y de cuidado de la piel. El paciente que está con incontinencia urinaria fecal. Este es el algoritmo de prevención, de manejo de DAI, que propone el consenso. El paciente con incontinencia urinaria fecal. Primero, valoramos el tipo de incontinencia y identificar si la causa es reversible o no. Si el paciente tiene incontinencia urinaria, nosotros podemos restringir los líquidos. Hasta las 7 de la tarde, nomás se les da agua y después ya nada más, hasta el otro día. Valor el tipo de incontinencia. Es doble incontinencia. El paciente está pasando por un periodo de, cursando con antibióticos. A lo mejor podemos manejarlos con lactobacilos. Inspeccionar la piel en busca de signos de DAI en aquellas zonas donde van a ser propias de DAI, que no son las zonas de presión, no son las zonas donde hay preeminencias óseas. Si hay signos de dermatitis ósea e incontinencia, el paciente está en situación de riesgo. Hay ausencia de enrojecimiento y la piel está intacta. ¿Qué vamos a hacer? Prevención. El paciente tiene, con incontinencia urinaria o fecal, vamos a extremar las medidas preventivas. Si hay signos de dermatitis ósea e incontinencia, vamos a verlo en función de la severidad. Si hay solamente enrojecimiento o si hay enrojecimiento y además hay agrietamiento o pérdida de la integridad de la piel, vamos a hacer tratamiento. Y el tratamiento manejando la incontinencia, primero valorando la causa, manejarlo con medidas que estemos a mano de nosotros. Si al paciente le podemos hacer horario, levantarlo al baño, levantarlo al baño, ofrecerle la chata, cambiarle el pañal más seguido, disminuir la administración de fluidos e implementar el programa de prevención de usas por presión y el programa de prevención de daño de la integridad de la piel por incontinencia. Consiste en la limpieza de la piel para eliminar el efecto irritante, protección de la piel, aplicar una barrera en la piel para prevención del contacto directo y restauración de la piel cuando corresponda para restaurar esos lípidos intercelulares que son dañados. Por lo tanto, es importante la elección del producto que uno va a elegir también. Cuando nosotros implementamos estas medidas, debemos esperar cuánto tiempo creen ustedes para que se produzca la recuperación de la indemnidad de la piel. ¿Cuánto esperarían? Dos o cinco días. Bien, Paula. Si en dos o cinco días nos vemos que hay cambios, es importante consultar expertos, porque probablemente estamos frente a otra condición o está asociado a una candidiasis. Y lo otro que es importante son los registros y la notificación de lo que estamos usando y de lo que se evaluó. Esto es lo que se propone en el documento de expertos. La prevención y el manejo de la DAI, uno, consta evitar el contacto de la piel con estos irritantes, y dos, el régimen estructurado, que los pilares son la limpieza, la protección y la restauración. En la prevención y el manejo, ¿qué elementos tenemos? Los que ya un poco he dicho. La dieta, el manejo de fluidos, el programa del control de esfínter, hacerle horarios al paciente, levantarlo en forma más precoz. Las rutinas, evitar el uso de pañales, y los pañales cuando los usamos, tenerlos abiertos, solamente los cerramos cuando al paciente los vamos a levantar. Sondas o catéteres externos cuando sea posible. Estimulación fecal, con dietas, con enemas, estimular el peristaltismo, para poder que el paciente lograr que evacúe en los momentos donde hay personal. Intervención farmacológica, a lo mejor una loperamida, y existen también las bolsas fecales para el manejo de posiciones, como la que ustedes ven a la mano derecha. Pacientes que estén con incontinencia fecal, de posiciones líquidas, con gangrena fornier o facetinecrotizante, se pueden usar estos otros dispositivos que son introducidos dentro del recto. El régimen estructurado, por lo tanto, vamos a ver, es la limpieza de la piel y la remoción del irritante, la protección y evitar la exposición y la reparación, y apoyar y mantener la integridad y tratar la infección cuando esta ocurra. ¿Cuál es la limpieza y el programa de limpieza que se propone? ¿Cómo lo hacemos nosotros en forma normal en nuestros lugares de trabajo? ¿Qué me dice? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un paciente que tiene incontinencia. ¿Qué es lo que se hace generalmente? Pauli, ¿qué se hace? Lavado con agua corriente, cualquier jabón, y luego, ¿qué se hace? Lo secamos. Perfecto. Eso es lo que se hace en todos los lugares. ¿Qué es lo que se propone? La limpieza que hacemos nosotros es agua con jabón, que no sabemos ese pH, que estamos modificando el pH de nuestra piel, del estratocorneo, estamos alterando la función de barrera, cuando estamos refrigando, estamos removilizando el estratocorneo, exponiéndolo y eliminando los lípidos. ¿Qué se propone? Es una limpieza con productos limpiadores que no alteren el pH o que tengan un pH que sea 5.5 a 5.9. Aplicar humectante, yo creo que Gastón tiene la clase de lo que son los diferentes productos, que es muy clara. Aplicar humectantes y emolientes que preserven y mantengan los lípidos intercelulares o que los preserven o que los reemplacen. Y algunos de estos elementos limpiadores no necesitan ser enjuagados y tampoco necesitamos estar secando porque se evaporan rápidamente. Existen estas toallitas que yo creo que ya hay en Chile que son tres en uno, o sea, que limpian, que protegen y restauran. En relación a la limpieza. Reemplazar y mantener los lípidos intercelulares. ¿Con qué? Con limpiadores pH que sean balanceados, que tengan humectantes y emolientes, ojalá incluidos dentro del mismo material. Limpiar suavemente la piel. No refregar, no escarbar, no usar estas toallas que son ásperas. Y pañales suaves versus paños, los típicos estándares. Esto ahorra tiempo, tiene mayor tolerancia por el personal y mayor satisfacción y adherencia. ¿De qué están hechos estos sobres sobre los limpiadores? Muchos son soluciones líquidas, algunos son en espuma, que no chorrean, son del punto de vista cómodos y más higiénicos. Se les agrega... En la protección, ¿qué es lo que es importante? Es la aplicación de una crema que sea hidratante y un protector de la piel para evitar y minimizar la exposición de la piel a la orina y las deposiciones. Gastón tiene una clase que es muy buena después, que nos va a quedar mucho más claro la diferencia entre humectantes, hidratantes, entre cremas, emolientes, etc. En protección, muy sencillo lo que yo les voy a decir. Limpiar la piel con un producto pH balanceado, ¿cierto? Y proteger este estrato córneo que es fundamental que lo cuidemos. No es irrigado. Las células son muertas y se descaman, pero sí, por lo tanto, que es importante que lo protejamos. Y favorecer la recuperación de este estrato córneo ¿con qué? ¿Qué vamos a usar? Tenemos la opción de cremas. ¿Qué es lo que son las cremas? Las cremas son mezclas de emulsiones que están constituidas por lípidos y un principio activo. Este principio activo puede ser óxido de zinc, petrolatos, dimeticona. ¿Qué es lo que son los ungüentos? Son semi-inclusivos. Están hechos a base de petrolatos, son cremas, la mayoría son transparentes y son de consistencia grasosa. ¿Qué es lo que son las pastas? Son mezclas de un material absorbente que muchas veces es el carboximetilcelulosa y un ungüento. Y son más consistentes y más difíciles de remover que el resto de los materiales. Las lociones contienen suspensiones de ingredientes activos dentro de su composición. Y las películas son polímeros de acrilato, ¿cierto? Que son transparentes y permiten ver la evolución de la piel o la protección que hemos puesto. No tienen agentes activos. ¿Cuáles son las características de estos productos? ¿Cómo debieran ser, creer ustedes? Debieran ser pH balanceado, de nuevo no se ve, pero pH balanceado, transparentes, debieran ser costo efectivo, debieran ser fáciles de aplicar, fáciles de remover, debieran permitir, una vez que uno lo aplica, visualizar la piel y ver la evolución de la indemnidad de la piel. pH balanceado, hipoalergénico, transparentes y probado para ser un producto para prevenir la dermatitis de ansiedad de incontinencia, que minimice el número de productos, que ahorre el tiempo de nosotros, que siempre es escaso. que sea fácil de aplicar, fácil de eliminar, fácil de remover, que sea compatible con otros productos, que no interfiera con la absorción, eso es importante, porque si yo pongo una crema que sea oclusiva, no me va a permitir la absorción y va a mantener la humedad dentro de la piel y la va a dañar más. Que sea aceptable por el personal de salud y los cuidadores y que sea, por supuesto, costo efectivo. A ver, quédate acá, si se ve. Ah, ya. Los productos, algunos, a base de los petrolatos, son derivados del petróleo, tienen la base común para los ungüentos, protegen contra los irritantes e hidratan y evitan la maceración, forman una película oclusiva, eso es importante, aumentan la hidratación de la piel, pero pueden afectar la absorción de fluidos de productos de incontinencia y son transparentes la mayoría de ellos cuando se aplican. El óxido de zinc es un polvo blanco que se mezcla con algún vehículo que lo ayuda a formar esta crema que es opaca, que es pastosa, pero tiene una excelente protección contra los irritantes. Es difícil de remover cuando lo queremos retirar totalmente, hay unos que son más espesos que otros. La dimeticona es a base de silicona, es transparente si se aplica en una cantidad recomendada, es referente al agua, protege contra los irritantes y mantiene la hidratación de la piel. No es oclusivo, no afecta la absorción de los productos de incontinencia usados con moderación. Y las películas protectoras son polímeros que forman una capa fina que es transparente, permite la visibilidad de la evolución de la piel. Quiero hacer la diferencia entre lo que son los hidratantes y lo que son los humectantes. Los hidratantes contienen lípidos emolientes que van a ir a reemplazar o proteger los lípidos intercelulares. Suavizan la piel, rellenan los espacios entre los queratinocitos y ayudan a la función de barrera y de humedad de la piel que está dañada. Y los humectantes atraen agua y retienen agua de la epidermis y son a base de glicerina, de urea, de alfa, hidroxiácido, azúcares como el sorbitol son útiles en las pieles secas y evitan la evaporación. Una recomendación que es importante, estos productos en pieles que están hiperhidratadas por la humedad en caso de aromatitis asociada a la incontinencia, usar cremas que sean hidratantes y no humectantes con ingredientes a base de emolientes en lugar de los humectantes. En la restauración, ¿qué es importante en la restauración? Pacientes en riesgo de aromatitis asociada a la incontinencia se debe apoyar y mantener la indemnidad de la piel. ¿Y qué es lo que se propone? Se usan los hidratantes, contienen emolientes, suavizan y ablandan el epidermis, están a base hecho de lipios similar a los del estratocorneo que son de las familias ceramidas y reducen la sequedad y permiten la restauración de la matriz lipídica. Lo que yo les pregunté enante, cuando tenemos un paciente que está con una DAI, ¿cuánto vamos a esperar? Uno a dos días, a cinco días y si el paciente se va a mantener una resolución del problema en un tiempo de diez a quince días totalmente. Como conclusión, les puedo decir que la DAI es un problema frecuente de daño de la piel en las personas con incontinencia. Es sumamente fácil de confundirlo con ulcers por presión tipo uno y tipo dos. Es importante tener un enfoque preventivo con lo que yo les dije, la limpieza, la protección y la restauración usando el producto correcto. No hay el producto que sea perfecto. La protección de la piel en caso de riesgo de DAI vamos a tener que extremarla según el volumen si el paciente tiene doble incontinencia. La frecuencia, soluciones limpiadoras con hidratantes en prevención y tratamiento con agua y jabón versus el agua y jabón y que mantengan el pH. Después de cada episodio es importante hacer la protección de la piel y considerar el estado de la piel, el tipo de incontinencia cuando nosotros vamos a seleccionar el producto. Tenemos que usar el mejor producto cuando tenemos un paciente con incontinencia doble y además de posiciones líquidas. Muchas gracias. Ahí está toda la referencia.